La recuperación de una guaragua su es un gran trabajo en equipo. Una vez que los veterinarios estabilizaron a Ensenusa y a Chipión, comenzó el desafío en la recuperación en el creto, donde acondicionamos dos ambientes para mantenerlos en aislamiento humano. Allí están cerca para olerse y conocerse, pero como son animales solitarios y necesitan recuperarse de sus lesiones, se los mantiene separados. Para poder liberarlos, evitamos todo tipo de contacto con el humano. Los ambientes en los cuales se encuentran alojados tienen mucha vegetación, lo cual permite similar a lo que se van a encontrar con la naturaleza. Para llevar los registros cotidianos, utilizamos el método de cámaras trampa, donde nos permite registrar muchos de los comportamientos que necesitamos tener presente a la hora de la liberación. Hoy están preparados para alimentarse por su propio medio y sobrevivir en la naturaleza.